Muy buenas tardes, Noemí Chavarría y a ustedes amigos televidentes quienes sintieron este sismo de 5.4 en escala abierta de Rister y es el preciso momento cuando trabajadores de la Alcaldía de Managua salen de los más tranquilos luego que se ha registrado este sismo que es el más fuerte, es una réplica del temblor ocurrido el pasado 14 de septiembre de 5.9 en escala abierta de Rister registrado el pasado 14 de septiembre en el occidente del país y de acuerdo al informe preliminar de las autoridades de Sinapred reportan 6 viviendas colapsadas en la PACENTRO 5 personas lesionadas y una anciana fallecida debido a un infarto recordemos que fue un sismo que se sintió muy fuerte y algunas personas reaccionaron de manera así sorprendida es decir, salieron corriendo por algunas calles y a consecuencia de esto, dos niños de las comunidades del horno salieron lesionados porque fueron atropellados por una mototaxi al momento que ellos salieron corriendo cuando sintieron el sismo vamos a dejar si parte de algunas declaraciones de las personas que sintieron este sismo ya sabemos que estamos en un país que estamos ya en movimiento pero se pone un poquito nervioso uno, pero hay que calma llamando a sus familiares sí, están bien gracias a Dios que tenemos un niño ahí que está en una silla de ruedas pero él es discapacitado pero ya gracias a Dios ya lo sacaron afuera y está todo bien, solo un poco de nervio nada más pero todo bien gracias al señor poniendo en práctica también las recomendaciones o los ejercicios que realiza el gobierno sí, claro que sí, estamos alerta a todo y estamos pidiéndole al señor que no pase nada más grave pero sí, todo está bajo control, gracias al señor declaraciones de algunas personas que participaban o se encontraban en la alcaldía de Managua y sintieron este sismo de 5.4 en escala abierta de Richter con una profundidad de 6 kilómetros al noreste del volcán Momotombo y Cerro Negro las autoridades de Sinapred o de la Comisión Interinstitucional se reunieron luego de que se registrara este sismo de 5.4 en el Sinapred, en el CODE que es el centro de operaciones de emergencia del Sinapred y ahí recibieron informes de las personas que resultaron lesionadas de este sismo una persona fallecida en el Lapa Centro cinco viviendas, seis viviendas colapsadas y cinco personas lesionadas dos viviendas colapsadas en la comunidad El Horno en Lapa Centro al igual que en la comunidad Milagro, un lesionado y Miralago y en la comunidad Las Colinas, otras personas lesionadas ahí nos encontramos en la Alcaldía de Managua esperando un recorrido en el Paseo Solotlán pero este fue suspendido ante este fuerte sismo la alcaldesa de Managua, Daisy Torres cumplió con algunas medidas que se orientan ante este sismo o ante las recomendaciones que brindan autoridades de Sinapred recordemos que el lunes, este lunes hubo un simulacro nacional donde se pusieron a prueba las prácticas o respuestas ante un sismo y hoy se registró este sismo y muchas personas cumplieron con las medidas de seguridad orientadas por el gobierno y el Sinapred Declaraciones de la Alcaldesa de Managua, Daisy Torres pero vamos a ubicar las declaraciones de la Comisión Interinstitucional que siempre se reúnen cuando hay eventos así como este donde estuvieron presentes la Ministra de Salud Sonia Castro el Ministro de Educación Salvador Banega y también Rogelio Flores de la Defensa Civil y el doctor Guillermo González quien es el codirector del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación ante Desastres Naturales Sinapred y también el secretario de la comuna que es el Fidel Moreno recordemos que y de acuerdo a lo que dijo también el científico Strauss que este sismo se debe a una réplica fuerte del pasado temblor de 5.9 en escala abierta de Richter registrado el pasado 14 de septiembre las autoridades del Ministerio de Educación suspendieron las clases del turno vespertino y nocturno en los colegios ubicados en la zona del occidente y pacífico del país para este miércoles para este miércoles, la tarde de este miércoles fueron suspendidas las clases, amigos televidentes con el propósito de asegurar la vida de los estudiantes ante cualquier eventualidad vamos a dejar sí parte de las declaraciones del doctor Guillermo González codirector del SINAPRED voy a dejar al doctor Strauss para que haga la explicación del fenómeno que se dio a 10.48 muy buenos días bueno nosotros en UNITER como ustedes sentimos también al SINAPRED a las 10.48 hoy como nos sentimos más y lo sentimos bastante fuerte observamos nuestro sistema automático de protección y localización al SINAPRED en pocos segundos ya tuvo el resultado lo revisamos manualmente y fue bastante acertado el epicentro del ciclo era en 12 grados durante el puro 45 nocturno y 86 grados punto 60 nocturno esto es un subido tenemos problemas con el audio pero vamos a avanzar un poco el material para ubicar las declaraciones de Salvador Banega quien es el ministro de educación que confirma que las clases quedaron suspendidas para este miércoles para el turno despertino y nocturno de este miércoles 28 de septiembre del año 2016 vamos a dejar así las declaraciones si, dan como una medida de protección y de prevención se están suspendiendo las clases en el turno de la tarde en el turno nocturno del día de hoy a toda la comunidad educativa de los municipios de León, Chinandés y Managua hemos transmitido también un reconocimiento a la comunidad educativa que ha puesto en práctica frente a este evento todo el acumulado de ejercicios de prevención que se han estado haciendo todos los meses Fidel, las recomendaciones que deben de... declaraciones de Salvador Banega ministro de educación y ahora escuchemos las declaraciones de Fidel Moreno secretario de la alcaldía de Managua con presencia y así como lo hemos puesto en práctica en los distintos ejercicios que hemos desarrollado a lo largo de estos años de preparación primero mantener la calma mantener la calma permite con serenidad tomar las decisiones correctas tener claro cuál es nuestro plan de evacuación personal si estamos en nuestras casas o si estamos en nuestras viviendas o en el trabajo o en un centro comercial donde sea en momentos si mantenemos la calma podemos valorar las opciones que tenemos disponibles y valorar las opciones la mejor opción que tenemos es salir de espacio con los cuidados correspondientes hacia la zona de evacuación más segura una zona de evacuación segura al aire libre que prevamos que no tengamos líneas eléctricas líneas de alta tensión que puedan caer que no tengamos árboles de manera cercana que estén que puedan caer igualmente producto del sismo o que no tengamos estructuras que nos puedan caer producto del sismo creo que esos elementos son sumamente importantes y una práctica como la que hemos tenido hoy con un hecho real es todavía más importante eso porque normalmente cuando practicamos estos ejercicios lo que tratamos de es que sea reflejo condicionado de cada uno de nosotros al momento que suceden sin embargo muchas veces el lunes con toda la tranquilidad del mundo no tenés la presión no tenés la adrenalina que produce un sismo de este tipo entonces siempre todo resulta más lento pero bueno si lo ponemos en práctica más veces vamos a notar lo importante que es y por eso la constancia que nuestro gobierno realice este tipo de ejercicio en las escuelas y el simulacro multiamenazas a nivel nacional así que hoy además de las comunidades cercanas donde pasaron momentos muy tensos muy difíciles y que estamos todavía en el proceso de revisión de evaluación de la situación pero bueno el país y sobre todo la costa pacífica que es donde más fuerte se sintió nos permite practicar con un hecho real este tema pudiste ver muchos de los afectados es que a la hora del sismo salen corriendo un caso por ejemplo que tenemos reportado de una persona que salió corriendo se atravesó la calle sin pensarlo y una motocicleta se lo catapultó y provocó afectaciones a la salud y creo que era un niño inclusive y así como otros que se cayeron que se luxaron que tuvieron pequeñas inclusive hasta fracturas en un caso de una persona que cayó también al momento entonces creo que ese es uno de los elementos esenciales que nos permite salvaguardar la vida que es lo más importante vamos ahora al siguiente proceso que es evaluación de daños partes de las declaraciones del secretario de la alcaldía de Managua Fidel Moreno refiriéndose a las personas que resultaron mencionadas en este sismo de 5.4 en la escala abierta de Richter con una profundidad de 6 kilómetros a noreste del volcán Momotombo y Cerro Negro este sismo es una de las réplicas más fuertes del temblor ocurrido el pasado 14 de septiembre de 5.9 en la escala abierta de Richter una persona fallecida debido al sufrir un infarto cuando se estaba registrando este sismo de mayor magnitud de 5.4 en la escala abierta de Richter de Richter